Zubacor es una empresa constituida del año 1963, este año hacemos 60 años, somos 14 trabajadores. Zubacor se dedica a tres líneas de trabajo, una de accesorios para máquina herramienta, otra de trabajos auxiliares bajo plano y una tercera de máquinas de máquina herramienta. Todo ese proceso empezó cuando nuestros clientes en muchos momentos encontraban sus puntos, que eran puntos de gran volumen y puntos con mucha masa, con diferencias de dureza en la parte funcional de lo que es el accesorio, el punto. Esto nos hacía pensar que los tratamientos térmicos que actualmente tenemos no hacen que esos puntos tengan en su parte funcional esas durezas homogéneas. Incluso muchas veces generaban fisuras y grietas. Tenemos un prototipo fuera de nuestras instalaciones, esperamos que nos dé ciertos resultados para poder implantarlo en Zubacor. A través del programa BDIH Conexio hemos desarrollado una nueva solución que consiste en un proceso de fabricación híbrido de contrapuntos por fabricación aditiva. El proceso de fabricación convencional de contrapuntos comienza a partir de un bruto de material que es mecanizado para obtener la geometría del contrapunto, seguido de un tratamiento térmico para obtener las durezas que requiere la aplicación de estas piezas. Además, el proceso convencional de fabricación de contrapuntos requiere la utilización de materiales de alto coste y de difícil suministro. La solución desarrollada permite realizar un mejor uso de los materiales empleados en el proceso, ya que se parte de un material común en esta preforma y únicamente se aporta material en la zona necesaria reduciendo así los suministros y haciendo un mejor uso de estos materiales. A través de este proceso es posible utilizar para la base un material común de fácil suministro, más barato y también fácil de mecanizar y así únicamente utilizar el material más específico que tiene las propiedades requeridas únicamente en una zona de la pieza. A través del programa BDH Conexio, Zubacor ha podido tener acceso a las instalaciones del IMH Campus y utilizar una de las tecnologías que disponemos en nuestro departamento de fabricación aditiva, que en este caso es la tecnología LMD, con la que ha podido ver la utilidad de estas tecnologías en sus procesos de fabricación. BDH Conexio